¿Será verdad que nos vayan a dar la ayuda? ¿Será verdad que sí nos vayan a cumplir? Digo, ¿qué tal si después me pagan mi renta? Me sacan de mi casa, me ponen a rentar, y se van y no regresan, ¿y qué hago yo? Una gran diferencia, ¿no? Un 100% a lo que teníamos. Y pues la casa está grande. El proyecto del Tren Maya es una obra monumental que se construye en el sureste de México para llevar bienestar y detonar la economía en esa región del país. Desde que iniciaron con la construcción de este gran proyecto, el gobierno federal prometió a las familias que vivían cerca de las antiguas vías por donde antes pasaba el tren, tenían que ser reubicadas, y ante esto, se les prometió que se les entregaría una vivienda nueva, o en su caso, apoyo económico para la remodelación de la misma. Y fue así, en tiempo y forma, las viviendas se empezaron a construir con materiales de calidad y dignas para que una familia pueda vivir de manera cómoda con todos los servicios. Hasta el momento, se han entregado 3.800 apoyos para mejoramiento de los hogares y se han construido 352 casas nuevas para movilizar a las familias que se encuentran en el derecho de vía del tren. A la par de la construcción del Tren Maya, una de las obras de infraestructura más importantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, se lleva a cabo el Plan Integral de Desarrollo en las localidades que atravesará el tren. De acuerdo con el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, Javier May Rodríguez, hasta el momento, el Plan Suma, 432 obras en 127 localidades de 34 municipios de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Entre las acciones que se han llevado a cabo, el funcionario destacó 4.152 acciones de viviendas para familias relocalizadas por el derecho de vía del tren. Es una acción muy importante del Gobierno de México que demuestra que el Tren Maya no es una obra impuesta ni de despojo, sino que se realiza con diálogo y acuerdos. Un total de 3.800 de las acciones son apoyos para mejoramiento de casas y 352 son viviendas nuevas entregadas para ser habitadas por 253 familias de Campeche, 71 en Tabasco, 22 en Yucatán y 6 en Quintana Roo. Cabe recordar que en el año 2021 el Fondo Nacional del Turismo Fonatur ingresó a la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de Hacienda el Programa de Adquisiciones para las Reubicaciones de Asentamientos Humanos en el Derecho de Vía del Tren Maya. En aquel momento se solicitó un presupuesto de 3.579 millones de pesos para este fin, ya que se identificaron al menos 2.294 predios con una o más viviendas que deberían ser reubicadas, lo que representa movilizar 3.286 hogares. Además de las acciones de vivienda, el Plan de Desarrollo Integral prevé el mejoramiento de calles, caminos, espacios públicos y recreativos. Yucatán es el estado con mayor cantidad de obras realizadas hasta el momento. Son 210 acciones sociales que se han llevado a cabo. Le sigue Campeche con 147. En Chiapas se han realizado 26 acciones de infraestructura educativa y de salud. 31 en el estado de Tabasco y 18 en el estado de Quintana Roo. El titular de Fonatur, Javier May Rodríguez, declaró que todas estas obras son adicionales a los programas para el bienestar que aplica el gobierno de México y parten de un esquema democrático donde la participación de las comunidades es considerada. En todos los casos, los hombres y las mujeres de las comunidades han integrado comités de contraloría social para vigilar los trabajos que se están terminando en plazos cortos con los que se acabó con el burocratismo y por supuesto no se permite la corrupción. Así lo afirmó el titular de Fonatur. Finalmente se informó que la vocación del proyecto ferroviario también permite atender las necesidades de comunicar con Internet a diversas comunidades rurales. En este sentido, el titular de Fonatur, Javier May Rodríguez, expuso que se han recibido 83 solicitudes de conexión a la red de las cuales 48 ya fueron atendidas con la instalación del servicio, sobre todo en escuelas, los otros 35 están en proceso. Al ver este tipo de acciones vemos claramente que estas familias que fueron reubicadas ahora ya cuentan con sus nuevas casas y jamás pensaron que el gobierno les iba a cumplir tal como les prometió desde un principio. El pueblo está feliz al ver estas acciones que generan bienestar a las familias del sureste. Nosotros vivíamos en orilla de lo que es las vías del ferrocarril. Así que cuando pasaron la medición me dijeron que toda la casa saldría afectada. Pues aquí era mi vivienda yo aquí vivía y pues aquí era mi cocina. No, aquí hubo un diálogo un diálogo se te dio el apoyo económico tiempo para que tú buscaras dónde estar. Nos empiezan a explicar acerca del proceso de qué va a ser el proyecto en general. La verdad me gustó mucho que hayan dicho que ni un niño se iba a quedar sin hogar. Porque el principio sí fue un poco de preocupación el hecho de que ¿será verdad que nos vayan a dar la ayuda? ¿será verdad que sí nos vayan a cumplir? Digo, ¿qué tal si después me pagan mi renta? Me sacan de mi casa me ponen a rentar y se van y no regresan y ¿qué hago yo? Y como que pues todos pensábamos de que esto no iba a cuajar, ¿no? Que sí, al principio es difícil de creer porque le comento se viene de tiempos que eran de promesas y no se cumplían y no las iban a reemplazar por algo mejor de lo que teníamos y sí. Es una gran diferencia, ¿no? 100% a lo que teníamos y pues la casa está grande, tiene todos los servicios. Hoy en día tenemos dos cuartos, una sala, un comedor, un baño y una cocina. Y es algo que realmente no solamente disfruto yo sino que también disfrutan mis hijos. O sea, fue todo así como que muy bien proyectado, organizado, ¿no? Es una experiencia con un buen sabor de boca, la verdad, no se ha visto corrupción. Y yo creo que las dudas ya fueron eliminadas. Sí, sí, soy feliz. Ahora soy más por la casa. chau. Chau. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video